María Fernanda Cabal estalló contra el feminismo de hoy. Me gusta ser atractiva para el género masculino. La congresista ha sido cuestionada por su postura con respecto a la manera en que se expresa el movimiento feminista. Ha atildado a las mujeres de locas e histéricas. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal explicó las razones por las que no está de acuerdo con la manera en que, desde su perspectiva, se vive el feminismo. En conversación con el tiempo, aseguró que reconoce que ha sido beneficiada con las luchas que otras mujeres en el pasado han gestado para conseguir los derechos de los que hoy muchas gozan. Yo estoy de acuerdo con las luchas de reivindicación de derechos. ¿Qué tal lo que le tocaba a esas pobres mujeres cuando trabajaban largas jornadas y su estipendio? Su remuneración era mínima porque no eran hombres, precisó la congresista de derecha. También reconoció el papel que tuvieron las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial como mano de obra a reemplazar a los hombres en sus trabajos, puesto que muchos se fueron a la guerra. De acuerdo con reportes históricos, también hicieron parte de las filas armadas y fungieron como enfermeras. Sin embargo, esto no es lo que se refleja en el feminismo actual, según lo que piensa la senadora. Lo que no me gusta es la distorsión de la causa justa. Las mujeres somos capaces, con la cabeza, de hacer el mismo trabajo de los hombres, pero no nos van a igualar ahora con la fuerza física, precisó. Asimismo aseguró que ahora se presenta un odio generalizado hacia los hombres por parte de las mujeres, a pesar de que tienen un padre y en algunos casos hijos y hermanos. ¿Por qué vamos a llamar al género masculino el macho violador? No, señor, dijo. Sin embargo, cabe resaltar que el hecho de que las mujeres tengan vínculos familiares con los hombres no las exime de ser sometidas a todo de violencias perpetradas, generalmente por ellos. Pues de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF, la mayoría de casos de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes en Colombia son cometidos por hombres cercanos a ellos. Hay estadísticas que muestran que muchos de los abusados son los padrastros, los abuelos, los tíos, los primos, los padrinos, los hermanos e incluso los mismos padres. No obstante, también pueden ser profesores, vecinos, entrenadores, cuidadores o personas que tienen un contacto constante con los niños. Advirtió en su momento a Angélica Vera, que fungió como referente en prevención de violencia sexual de la dirección de la niñez y adolescencia, citada en un comunicado de la entidad. Así las cosas, Cabal reiteró que defiende las causas justas, pero hasta el punto en el que no se convierten en activismo feminista. Puesto a que desde su perspectiva es ahí cuando surgen un poco de viejas locas consideradas feminazis que creen que están avaladas para quemar ingleses. También reveló sus preferencias en lo que para ella se consideró lo femenino. A mí me gusta la mujer femenina, me gusta estar arreglada, sentirme bonita, me gusta ser atractiva para el género masculino, pero no lo de hoy, que es odiar, odiar y odiar, dijo al tiempo. En cierto momento, la congresista ya había sido blanco de críticos por tirar de desorientadas e histéricas a las mujeres que se manifestaron en una estación de Transmilenio por un caso de abuso sexual que se registró allí en 2023. Aseguró que los actos de vandalismo que ejecutaron no pueden ser tomados como una expresión del feminismo. En otro momento, señaló a la izquierda de estar incentivando ese odio hacia los hombres. A los mamertos todo lo histórico les gusta, pero para ellos. Cogieron a las mujeres y las pusieron a odiar a los hombres. Salen un poco locas el día de las feministas, locas y feas, horrorosas, en pelotas y horribles, expresó Cabal en medio de un foro realizado en Cartagena en 2023. ¡Gracias por ver el video!